Cual adiós Donde ni siquiera un afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la puerta Donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tocado Para mi corazón Solo es un escalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente Serás una pringa de lluvia Bando de lluvia Bando de lluvia Clave nueva Si, si, si Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón Mi corazón te despidió Mi corazón te despidió Para mi corazón Solo es un escalabro Solo es un escalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás Si piensas Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tocado Para mi corazón Solo es un escalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás Una pringa de lluvia Que Dios te despide